Mi nombre es Edelia Cáceres Alonso, soy ingeniera agrónoma y después de jubilada pues me proyecté en hacer este jardín. Ustedes pueden apreciar aquí donde hay 604 especies, dentro de estas 130 son de orquídeas y mi esposo y yo nos dedicamos al cultivo de esta área, que ustedes pueden ver, que es donde crecen todas ellas. La iniciativa vino de mí, por supuesto, que amo mucho la naturaleza, las plantas y por algo soy ingeniera agrónoma, como dije antes, porque me gusta esa profesión. Esta área estaba subutilizada, era una área que era una laguna. Aquí nadie sembraba nada porque nada se podía sembrar, era totalmente todo esto lleno de agua y nosotros nos dimos a la tarea de ir rellenando, primero con algunos camiones que nos trajeron de pedigones y fuimos rellenando y después con otros elementos como acerrín, lo que encontráramos, lo íbamos poniendo en esta zona y así pudimos levantar toda esta área que ustedes ven ahora aquí. Realmente no pensé que pudiéramos llegar a tener lo que tenemos hoy, pensé en algo más pequeño y siempre sí pensaba en colectar algunas orquídeas, que es mi flor predilecta, pero no pensé tener esta cantidad de plantas que tenemos hoy en día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!